Hoy día 9 de agosto del año 2017, estamos con el gran Martín Pérez Carreño. Nos va a contar acá su experiencia con respecto a esta visita al gran Pérez Chapoñay, su compañero, ex compañero de trabajo. Cuéntanos Martín, saludo para tu hinchada primero. Bueno, un saludo cordial para todos nuestros amigos que siempre nos recuerdan, siempre... Yo creo que nosotros hemos hecho un camino en el cual hemos dejado un legado, en el cual hay mucha gente que nos recuerda siempre por nuestras canciones, por toda nuestra trayectoria musical. En este momento venimos a visitar no solo un compañero, sino un amigo, una persona que siempre ha estado con nosotros, en las buenas, en las malas. Y que bueno, pues, te lo juro que a mí me da un gusto tremendo siempre venir a ver, no solamente cuando tú vienes, Jaime, sino que ya hay momentos en los que uno viene solito, ¿no? Claro. Y expresa lo que uno siente realmente, ¿no? Claro, claro. Así es. Y bueno, tantas cosas que hemos pasado junto con Percy, tantas anécdotas, que bueno, siempre quedan y van a quedar siempre con nosotros. Claro, como ponerse solo en silencio con Percy, un tú a tú, y ponerse a meditar, ¿no? Sí, así es. Con lo que ha sido, pues, ¿no? Y volar, volar, daré vos, Donde nadie nos orgullan el pensamiento. Volar, volar, daré vos, Y volar, no me llego, Y me llego, me llego, Y vivir, vivir, lo nuestro, Y me amarnos hasta aquí. De verdad, un gran compañero, como digo, no solamente compañero, un verdadero amigo. Porque amigos ahora hay pocos. La verdadera palabra, amistad, amigos, son poquísimos. De mil uno. Claro. Un saludo para los hinchas de Percy, que es un montón. Así, cualquier cantidad. Me enteré de lo del WhatsApp, ¿no? Ya. Y en la cual, pues, tengo que, este, mi WhatsApp se llena de... Revinta, revinta el WhatsApp. Me sorprende, sí, exactamente. Me sorprende tanto, tantos admiradores, pero es tanta gente que lo, lo ha querido, lo quiere y lo sigue queriendo a Percy. Claro, claro. Eso me da muchísimo gusto. Saludo para ellos, para esa hinchada grande. Sí, para todo esa hinchada grande, de Percy Chapuñá, ¿por qué no? Y para tu hinchada, Martín, porque tampoco es poquita, es un montón también. En Lima te quieren, Martín. Sí, sí, me da gusto. En Lima hay gente que te quiere bastante. Sí. Saludo para ellos, pues. Sí, saludo para toda mi hinchada, para toda la gente. Rafa Gallego, soy tu hinchada, por el caso. ¿Ah, sí? Sí. Hay uno que dice a mi hijo, el día que tenga mi hijo, le voy a llamar Percy Martín. Ah, sí. ¿Viste? Percy Martín. Percy por Percy Chapuñá y Martín por Martín Pérez, me dice. Rafa Gallego, saludo para él. Sí, para ti, Rafa. Espero verlos pronto, ¿no? De repente, no sé, tengo en mente muchos planes que Dios quiera que se cristalicen. Ya. Y bueno, para poder llegar allí, no solamente a Lima, sino a diferentes sitios en los cuales yo sé que hemos dejado mucha huella, como se dice, ¿no? Por ejemplo, Guacho. Me escriben bastante Guacho. Claro, Guacho te recuerdo. Y en verdad, nos dicen cuándo estamos por allá. Yo sé que en cualquier momento, en el momento me he esperado, tengo que estar recordando canciones, éxitos, ya con mi orquesta, ya con mi... porque justamente estoy trabajando con mis hijos ahora. Ah, ya. Y bueno, para que no me quejo, bien, avanzando de a pocos. Ya, está bien. Con un paso firme, como se dice. Listo, hermano. Gracias, gracias por tus palabras y hasta pronto, pues. Vamos a estar simples. Y el 26, ¿no? Para el cumpleaños de Percy y por aquí estaremos también. Haciendo algo de repente, algo de música también. Claro. Recordando... Hay una gente de Lima que se va a reunir en el cementerio El Ángel, en Lima, justo el día 26. Hay un grupo ahí, justamente del grupo WhatsApp, ha sido la idea y se van a reunir. Saludos para ellos, para el día 26. Ah, ya. Felicitarlos, ¿no? Claro. Y seguir invitando, porque yo sé que hay mucha gente que también está que se agrega a este grupo de WhatsApp. Y, bueno, pues, un abrazo fraternal para todos ellos y el 26, este, los esperamos, ¿no? Los espero que se reúnan y, bueno, pasen un momento muy, muy agradable recordando al gran Percy Chapuñay. Listo, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Y se llevó a mis hijos y me quitó su amor por eso tanto triste, por eso que es un provecho que te da tan bien y nada te hagan faltar. Recuerda bien tu amor que te entregaba y yo límame. Y yo siempre tengo una vela dentro de mi alma, tengo una vela dentro de mi alma, porque te vas, porque te vas. No puedo más, no me sentí la sabedad me va a matar que no cogí dejarte ir yo siento el dolor, yo siento el dolor, me suelte en el amor. Mi corazón llora de dolor, agoniza que está a punto de morir, yo sé que... y ahora tú vuelves queriendo mi perdón no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Ay que le rompió el corazón, ese muchacho le rompió el corazón Ay que le rompió el corazón, ese muchacho le rompió el corazón Llegó a mi casa y a las cuatro veces Y en mi casa me llamo el baile de comer Ay que sabía que yo no sé qué hacer Una miga de pausa y la tuya comer